Una puerta entreabierta, un deseo, una emoción Una sombra casi muerta, unas luces de neón Una piel blanca y tersa, una tímida excitación En su boca una hueca, oigo risas de salón Una puerta entreabierta, unas luces de neón En un cuarto rojo oscuro, empapado en sudor Me ofreció su falso sueño con un vaso de alcohol ¡Ya fue!